¡Vamos a bailar con una multada! Con su relevancia, su amor y su sentimiento. ¿Y dónde están las manos de Arizona en Perú? ¡Aviva! Vamos a bailar, vamos a bajar, escondiendo mis penas, que no parecen los tiros blancos a caer. Ahora sí, ¿dónde están las chicas solteras y la gente que está tomando arriba la botella? Salud con cada uno de ustedes, maestros. Vamos a cantar cinco temitas. Hola, 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 porque se vienen más artistas. Hoy la continuamos hasta las últimas consecuencias. Vamos, maestros, escondiendo mis penas. Hola, hola, hola. Que no se corte mi equipo, por favor, que no se corte. Hola, 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 ¿me escuchan? Ahora sí, quiero que canten y bailen juntos conmigo. Ahora sí, hoy con el marco musical de la Orquesta Botónica Matices, de Perú. Así que salud. ¿Dónde está la familia Cosme? Arriba los brazos de la familia Cosme. Arriba, arriba, arriba los brazos de la familia Cosme, con mucha cariño para ustedes. Vamos a cantar y a bailar. Así les canta una hija que vacina, ahí soy del Perú. Con mucho cariño para todas las familias que están ahí al fondo. Saludos a todos. Vamos, maestros. Para las solteritas. Con mucho cariño. Vamos, chicas. Y todos me dicen que estoy muy feliz tratando, muy feliz bailando. Y todos me dicen que estoy muy feliz tratando, muy feliz bailando. Vamos, chicas. Y todos me dicen que estoy muy feliz tratando. Y todos me dicen que estoy muy feliz tratando. Con mucho cariño, muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Cómo cantamos y bailamos! Donde están todas las chicas solteras en la asociación de solteritas Me imagino que también hay solteros, ¿no? Casados Son casados, son casados, no creo, solteras son solteras, así que los solteros también tienen que respetar, por favor, a la asociación de solteritos, vamos a seguir cantando y a seguir bailando con mucho cariño por el padrino Chesno, la familia López Campos, con este cariño, Daniel Vélez, ¿dónde está la familia Vélez? Sí, salió a los brazos, la familia Vélez, que muy querido por ustedes, a seguir cantando y bailando, lamentablemente hoy día solamente cinco temas y se va a alisar del Perú hasta mañana, pero mañana también voy a cantar, no se preocupe, yo me compré, vamos, vamos a seguir cantando, vamos, nuestros. Cariñolito, te quiero tanto, eres tu tinta, eres mi canto, mi vida entera, te pertenece, eres lo más bello que me ha pasado yo. ¡Vante conmigo, ah! ¡Vamos, maestros! Cariñolito, hoy con el marco musical de la orquesta Politécnica Matisse, el Perú, ¿para qué más? ¡Salud! ¡Vamos, maestros! Cariñolito, hoy con el marco musical de la orquesta Politécnica Matisse, el Perú, ¿verdad? ¡V Holy! Y el lindo que quiero cantar, eres tu cabina, eres tu cabina, mi vida, pero no te interesa, eres lo que soy yo, que me pasa. ¡Canta, chicas! Yo no puedo tocar, yo no puedo modificar, Yo no puedo tocar, yo no tengo el cámara, pues tu me morrían, mi vida, yo no se preocupa, ser tu cabina, mi vida, pero no te interesa. ¡Vamos, Joder, Azul! ¡Aquí a los hormigas! ¡Aquí a los hormigas! ¡Aquí a los hormigas! ¡Aquí a los hormigas! Más que el perrito es el perrito El perrito es el perrito ¡Arriba! ¡Dejarse en el Perú! ¡Para que arme el sombo! ¡Para que viernes tirse de marín! ¡Dónde está Ángel Verme! ¡Y Ángel Chatzpa! ¡Arriba! ¡A bailar con tu mandada! ¡Dónde está la machita más alegre! ¡Arriba en los brazos! La gente que está llamando la gente más fila El día de hoy Mi querido San Agustín de Cajas Ustedes saben que yo canto aquí en mi tierra Desde mis seis pequeños de edad ¿Verdad? Cuando era niña todavía aquellos años Ahora ya con mis 25 años encima ¿Verdad? Solterita sin compromiso por si acaso Por algo estoy en las solteras, ¿no? Por algo estoy en las solteras Solterita sin compromiso A seguir cantando y bailando Una tunacada más se viene Santiago Porque se vienen más artistas ¡Vamos a bailar! ¡Y Ángel Chatzpa! Tristez serán mañanas Y cerras Mi vida será un tormento ¡No te apacita mi amor! ¡No te vayas! ¡No me hagas daño mío! ¿Dónde están las solteras? Arriba los vasos. Para mi gran amigo Jonathan, vamos a cantar y a bailar todos juntos. Mi querido San Agustín de Cajas, después de tantos años. Familia linda, con mucho cariño para todos ustedes. ¡La Bofila Morfa! ¿Dónde está la Bofila Morfa? ¡Arriba los brazos! ¡Salud! ¡Salud! Matices del Perú. ¡Tristo, tristo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tristo, tristo! ¡Vamos, vamos! ¡No te bailas! ¡Vivas, baño! ¡No me dicen chicas! ¡Canta y soberbia! ¡No quiero tu coche con mi cariño! ¡Está de la blanca! ¡No me dicen que nuestro amor es justo! ¡Ya no te bailas! ¡No me dicen chicas! ¡No me dicen chicas! ¡Qué peace pa' los solteritos! ¡Vamos a bailar! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Y arriba! ahora sí, una tunantala más o un santiaguito más y nos vamos hasta mañana o digamos hasta pasado mañana un santiaguito por favor sí menor sí menor un santiaguito y nos despedimos gracias familia linda gracias a mamacín de Cajas hasta tu amiga lisa del Perú hasta mañana porque mañana sigo cantando por si acaso mañana sigo cantando no se preocupen vamos a seguir cantando y bailando santiaguito por favor maestro santiaguito para mis solteras bellas, hermosas, sin compromiso arriba las solteras así como yo o tú, sí o no hola, hola, hola vamos maestros, una enredita de Santiago eso vamos muy buenos santiagos con las cordanas ahora sí hoy vamos a ir a ambos los cantos de la mesa con la fábrica matices matices a tus sesenta un santiagudo arriba los brazos arriba los brazos arriba los brazos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!